Las lucheras de Gabriela que también queremos saber sobre vosotras, como venís de fuera, para saber más sobre el desolito sobre vosotras, vosotras sabéis de nosotros, pero no, 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 no. ¿Por qué vienes sin cobrar nada? Bueno, pues eso, porque Elvira nos presentó el proyecto, nos parecía un proyecto muy interesante, trabajamos en Madrid en cosas muy parecidas y queríamos un poco venir a apoyar y aprender de todo lo que se está haciendo aquí en la Llega Mistral. Pues no sé si hubiera dado una razón distinta a la que hayas podido escuchar, porque nos gusta mucho esto de colaborar y siempre hemos estado metidos en actividades, sobre todo en Scouts, pero bueno, muchos nos conocemos ahí y ahora pues, así, colaborando con cualquier cosa, así, así, así. Por mi profesión y también por... ¿Cómo entiendo yo que deberían funcionar las ciudades más crear entre la propia gente que la vive? Sí, que pues no acuye de normas o de ley, de islas desde arriba, sí. Creo que son los propios ciudadanos los que deberían participar en las redes de espacios y esto es una oportunidad de conocer, de conocer, de conocer, de encontrar. Pues porque me parece una idea muy bacana, ¿no? Aquí a un parquetico, eso siempre está bien. A mí me encantaría que San José se volcara a la gente a hacer proyectos bajos. Siempre está muy bien, aprovechar las áreas que tenemos aquí y recomezar las cosas. Bueno, ¿por qué vengo sin cobrar? Porque tampoco hay que hacer todo lo que haces en la vida por dinero. Y menos un proyecto de este tipo, que en un momento dado en el que no hay recursos, pues entre gente que se implica y que creen que se pueden mejorar las cosas entre todos, pueden salir hacia adelante. Y además porque es un proyecto del que, por lo que me dedico, puedo aprender mucho de él. Bueno, considero que esto es lo que me ofrecen. ¿Cómo haces para tener tanta paciencia que los niños? Nada, los niños trabajando de otra manera, un poco, de manera lúdica, yo creo. Trabajando para la de esta mano. Pues porque llevo una pala y me respetan, y al que no, ese cante de aquí, pues o le entierro, o le doy un palazo, o le doy un carretillas lejos, me da igual. ¿Qué has aprendido de esta experiencia? He aprendido que a la hora de transformar un barrio es muy interesante implicar a gente del barrio en los trabajos, y la voluntad que luego se les queda de querer seguir trabajando por mejorarlo. Que todavía hay mucho que hacer por Zaragoza, pero que afortunadamente se pueden hacer muchos estudios también, con poco material, o sea que no sé si todo el mundo sabe y debería saber. ¿Qué pendiente tienes del barrio? Muy buena, la verdad, fantástico este barrio, ¿no? Ha habido muy buena acogida, y la verdad que han sido dos días muy bonitos, y que siempre recordaremos. Es un barrio con mucho potencial, y muy chulo, la verdad, así que así lo conseguimos dejar todo lo bien que se merece, así que eso, la verdad, es que es un barrio con barrio. Pues bueno, porque no hay muchas cositas que hay que mejorar, supongo que también, pues no lo sabréis. Por lo que tengo entendido, es un barrio con vivencia un poco más complicada, pero la buena voluntad está en todos lados, ¿no? Y aquí enseguida en un día hemos hecho, bueno, en dos días hemos hecho un barrio bastante bajo contra la cuadrilla, en esta zona de la calle, ¿no? ¿Qué te llamó más la atención? Al entorno, porque cifro, la oración, la vida en la calle. Pues, bastante sorprendente, porque no está todo el mundo en la calle, todo el mundo se conoce, contra el mundo se conoce, se habla, y se creo que es un poco sentido para los barrios, para las ciudades y para las ciudades. Esto es de la belleza, ¿no? Esto es de tratar de aprender de nosotros, cuando nosotros somos ustedes. Gracias.